Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. A petición de algunos de vosotros, iniciaremos a continuación una serie de vídeos que hablan de minerales falsos o minerales y sus imitaciones, puesto que en algunos casos muchas veces son fáciles de confundir. Iniciaremos esta serie con las aventurinas y los ópalos, puesto que es algo muy frecuente de encontrar en el mercado y que esperamos que con unas sencillas claves podamos diferenciar el que es auténtico del que es falso. Empezaremos, por ejemplo, con las aventurinas. Las aventurinas genéricamente corresponden a unas variedades de cuarzo compacto con inclusiones. Dependiendo de la inclusión que es, se les da o tienen un color u otro. En el caso que nos ocupa, aquí estamos indicando la aventurina azul. La aventurina azul normalmente tiene este color debido a la inclusión de Dumortierita. Aquí vemos una muestra en bruto, la cual puede ser más oscura o más clara dependiendo de la concentración de Dumortierita. Y a su lado vemos lo que en el mercado muchas veces circula como aventurina, pero que en realidad es falso. Esta le llaman Blue Gold Stone o piedra dorada azul también y corresponde a un vidrio prensado. Un caso parecido sucede con la aventurina roja. La aventurina roja, que en este caso también la vemos aquí en forma de canto rodado o bien en una muestra en bruto, es un cuarzo o más bien una cuarcita, pues es más bien una roca, con inclusiones de mica alurgita, que es lo que le da este tono rojo. Y también hemos puesto a su lado una muestra de Golden Stone, que muchas veces también se comercializa como aventurina, siendo igualmente un vidrio prensado. Otro de los ejemplos que también son muy frecuentes de encontrar en el mercado son las opalinas. Mucha gente nos dice que en realidad no es un ópalo auténtico, sino que es un ópalo de vidrio. Aquí tenemos las dos comparaciones para que podamos establecer diferencias. Estamos señalando en estos casos diferentes muestras de opalina, que esto en realidad también es un vidrio. Realmente su opalescencia es muy llamativa. Aquí a continuación tenemos alguna muestra en bruto de ópalos de Etiopía. Si nos fijáramos con detalle, podríamos ver que el efecto de opalescencia de los ópalos naturales suele ser más intenso. Asimismo también suelen presentar una gama de colores más variada. Y hasta aquí este vídeo. Esperamos que con estas sencillas claves podáis distinguir o diferenciar las muestras auténticas de las que no lo son. Muchísimas gracias y hasta muy pronto.